Hola a todos, hoy vengo con un video un poco más improvisado de lo normal me lo pidieron igual que algunos otros pero pues por el tiempo y porque estamos grabando sobre un trabajo real pues no pude prepararlo muy bien pero pues vamos a tratar de explicar lo mejor posible el tema es lectura y programación sobre BDM les voy a explicar primero un poquito de la estructura de lo que es el procesamiento en la computadora aquí tenemos una computadora Bosch, es un modelo 9.1 este tipo de computadoras ya vienen un poco diferentes a las que hemos visto en TNT en otras computadoras tenemos pues más que nada diferentes tipos de encapsulados en lo que son los procesadores aquí podemos ver, este de aquí es el procesador principal como pueden ver no tiene patitas como este de acá es un procesador tipo VGA, estos van conectados a la PCB o a la placa por la parte de abajo con unas esferas eso lo hemos visto en videos donde hacemos revaling a este tipo de procesadores estos procesadores se tienen que leer forzosamente ya instalados en la placa o en la computadora puede ser una computadora de motor o puede ser cualquier otro tipo de electrónico que monte procesadores de este tipo podemos encontrar la memoria o las memorias dentro del procesador o fuera del procesador aquí en este caso tenemos de manera externa las tres memorias que son las memorias que vamos a encontrar en las computadoras o en los módulos automotrices vamos a tener estas tres, siempre tenemos un micro que es el micro controlador o el microprocesador estos también llevan una programación generalmente una programación fija no es necesario cambiarla o modificarla ya que lo único que hace es pues seguir la rutina de procesos tenemos también una memoria PROM aquí la podemos ver es esta pequeñita de aquí es una PROM serial esta memoria guarda información específica del vehículo aquí podemos encontrar inmovilizadores, números de serie y pues más cosas que nos permiten pues digamos el arranque del coche un poco de seguridad, el pin code también se guarda ahí y tenemos en este caso de manera externa la memoria flash aquí esta es esta de aquí como pueden ver la estructura es como la de una computadora pues más vieja pero ya tenemos un procesador de tipo VGA entonces que pasa aquí si tenemos el procesador así y nosotros queremos leer la flash o queremos leer la PROM tenemos dos opciones una es leer directamente la PROM desmontándola o pinzándola leer directamente la flash igual desmontándola o haciendo una conexión en circuito la conexión en circuito pues ya sabemos que es soldando cables a lo que son puntos específicos de la placa o de la memoria y otra opción sería hacerlo por BDM también tenemos la opción de hacerlo por bootloader esta última opción cablea en la computadora hacia puntos específicos en este caso sería por ejemplo salida scan energizamos también de manera externa y hacemos un puente para hacer el boot también es posible leerlo por DLC directamente con la computadora montada pero pues no es el método más efectivo o más seguro mejor dicho ahorita ya les voy a explicar por qué pero en este video vamos a hablar un poquito más de lo que es el BDM aquí tengo una computadora esta computadora es una computadora ya para desecho también es una computadora Bosch y podemos ver en esta parte su puerto de BDM esos pequeños puntitos que se ven es en donde tengo conectado mi BDM aquí vamos a darle un poco de luz ahí podemos ver como estoy conectado sobre los mismos puntos sobre las mismas islas con estas agujas las agujas no son agujas convencionales se alcanza a ver una diferencia de colores eso es porque son dos tubos y tienen por dentro un resorte o un muelle para hacer buen contacto en la parte de arriba tengo un adaptador y este va conectado hasta nuestro programador en este caso vamos a usar un CATAG el mismo software del programador nos va a decir que cable utilizar ya que pues esto llega a cambiar la configuración de salidas aquí tenemos una etiqueta con un número y dentro del software nos va a decir que número de etiqueta debe de ser la correcta para el tipo de computadora y nos va a dar una imagen de todo lo que estamos viendo aquí para que no falle la lectura o hagamos algo mal ya que estos puntos por ejemplo este que vemos aquí alimenta con 12 volts este de acá alimenta con 12 voltios directamente al procesador entonces si llegamos a conectar algo mal y alimentamos mal pues tenemos riesgo de quemar la computadora y dejarla inservible ya que estamos trabajando directamente con el sistema de procesamiento aquí es importante mencionar que este tipo de métodos si bien no son difíciles son sencillos hasta cierto punto no se recomienda para personas que inicien personalmente yo les recomendaría empezar con otro tipo de métodos tal vez sea más sencillo que lo empiecen por DLC de ahí pasen pues no se hacerlo por bootloader después en circuito y pues en BDM lo podríamos dejar más o menos en el mismo nivel que hacerlo en circuito para hacerlo en circuito pues si es necesario saber un poco de soldadura tener una estación de soldadura que que nos de precisión al soldar en temperatura en puntos usar buena soldadura pero pues bueno eso es otro tema otro método para leer que ya estaremos viendo después entonces aquí podemos ver en la estructura básica siempre vamos a tener lo mismo microcontrolador o microprocesador memoria flash y memoria pro muchas veces cuando tenemos procesadores de este tipo podemos encontrar la flash dentro de este mismo y aquí serían dos tendríamos el micro y tendríamos la flash o podríamos encontrar los tres en los famosos tricor en donde dentro de este mismo vamos a encontrar eprom flash y micro entonces pues siempre es bueno saber igual el software de los programadores casi siempre nos dice si es externa o es interna por ejemplo la flash y al hacer la lectura por BDM es bueno mencionar que no vamos a leer directamente la flash o no vamos a leer directamente el eprom vamos a leerlo por medio del controlador esto quiere decir que mi programador se va a comunicar con el controlador el controlador va a cuestionar a la memoria y va a recopilar los datos para pasarlos a mi programador y mi programador me va a hacer una compilación para poderlo guardar en mi computadora entonces pues básicamente así es el método de BDM este tipo de de puerto que estamos viendo aquí es el puerto que ocupa Bosch prácticamente en todas las computadoras de Bosch está ocupando este puerto tal vez alguna diferencia en computadoras de otras marcas tal vez en Delphi en Siemens en Magneti Marelli etc. llegan a cambiar cuando cambian usamos otro tipo de de adaptador este este banco que se ve aquí es un es un banco de BDM yo aquí le puse una una franela para que mi computadora no se mueva ya que pues un mal contacto es es terrible para cuando estamos escribiendo entonces pues necesitamos de varias herramientas no solamente el programador necesitamos también nuestro banco de BDM necesitamos el adaptador y pues tener un poco de de conocimiento aunque el software nos va a ayudar mucho ya lo vamos a ver también aquí les voy a a comentar un poco de esta falla ya que fue una una falla no es una programación así para mejora ni nada de eso todo esto se hace con la finalidad de pues de de reprogramar los autos ya sea para economía de combustible para aumentar potencia o para hacer algún arreglo pero también podemos ocupar este tipo de lecturas pues para extraer el pin code para hacer inmo off para clonar la información y pasarla a otra computadora y poder hacer un cambio de módulo y en este caso lo que pasó es que eh se hizo una una lectura y una escritura eh por medio de puerto de diagnóstico lo único malo fue que la escritura no no fue una escritura correcta y se daño el software que tiene interno o la programación interna de la memoria flash entonces al quererla recuperar por dlc no se pudo ya que estaba dañada el auto se inmovilizó y pues el único método por el que se puede hacer en este caso eh recuperar la información volver a poner su archivo original pues es por bdm entonces pues esta fue la la falla realmente no fue una falla física estos problemas pues llegan a a pasar también cuando se nos cae el voltaje o si hay algún falso contacto se nos hace algo USB o algo por el estilo entonces a la hora de escribir es importante que tengamos todo bien asegurado tengamos buenos voltajes que este todo pues bien cableado si se hace por dlc pues la computadora pues con buena buena batería igual el auto con buena batería y pues tomar todas las recomendaciones necesarias entonces pues aquí tenemos una una flash con la información mal no es la información que que debería de tener no está completa no está no está correcta y esto me provocó que se inmovilizara el auto ya que la flash y la leprom guardan información para lo que es el inmovilizador y entre todas también eh guardan información digamos que van enlazadas las tres memorias y si alguna no coincide con la otra pues también me bloquea eh pues todo el sistema entonces ahorita voy a pasar ya después de haberles explicado esto a muy grandes rasgos ya que es un tema que da para mucho me voy a pasar aquí a la computadora vamos a aquí tengo ya el el archivo este es el archivo que que se sacó de la computadora entonces eh voy a trabajar sobre una captura de pantalla para no filmar así la computadora y pueda ser más claro en el video ahí voy a ir explicando voy a hacer una lectura voy a explicarles lo que es aquí los hexadecimales un poco para que aprendan a compararlos y pues creo que con eso puedo finalizar el video de hoy entonces pasamos a a lo que es captura de pantalla sobre esta misma computadora ya conectada a la pc ya está en el puerto de bdm de hecho yo ya la tengo leída pero pues este video lo estoy haciendo para mostrar un poquito de cómo se maneja el catag y cómo cómo podemos revisar los archivos entonces pasamos a la siguiente parte bueno pues ya estamos en lo que es la captura de pantalla seguimos con la computadora bosh es una m9.1 estamos conectados ya con el programador catag estamos leyendo por método de bdm ya está todo debidamente conectado es importante mencionar que ocupen como recomendación ocupen cables usb blindados de buena calidad si pueden ocupar cables chapados en oro mucho mejor ya que pues todo lo que es información o transferencia de datos es crucial para tener una lectura y una escritura exitosa igual si pueden ocupar puertos usb 3.0 pues mucho mejor les recomiendo una buena computadora en este caso estoy ocupando una laptop es una toshiba procesador corey 5 se pueden ocupar computadoras más sencillas o más pues más arriba que esta esta me ha funcionado muy bien también la tengo conectada a su cargador de pared para evitar que se me vaya a cortar la energía de la computadora quedarme sin batería en la computadora además entonces aquí vamos a a seguirlo el método de programación no voy a hablar precisamente de lo que es el catag sino que voy a tratar de explicar un poco en general y les voy a enseñar un poquito de cómo funciona este software ya que hay muchos más que pues nos pueden servir como es el galeto podría ser el que es v2 que también lo hace alien tech está el piecini hay muchos programadores realmente que nos pueden ayudar por ejemplo el galeto también hace vdm entonces pues ahorita vamos a ocupar el catag ya que es un un equipo muy fácil de usar todo es muy intuitivo es muy sencillo tiene guías la mayoría tienen guías y pues esto nos facilita mucho el trabajo pero no con esto quiero decir que sea un trabajo que se puede hacer a la ligera siempre es bueno tener cierto entrenamiento tener cierta teoría antes de empezar y pues regularmente pues la mayoría de las personas nos llegamos a equivocar alguna vez por eso es importante todo lo que les voy a mencionar a continuación bueno aquí tengo mi acceso directo a lo que es el casuit vamos a entrar yo aquí ya tengo leído los los archivos tengo el flash original tengo la lectura que estaba pues errónea y tengo la lectura que es la que ya le grabé a la computadora como les comenté anteriormente ya ya había yo hecho el trabajo este trabajo ya está terminado pero pues este vídeo lo estoy improvisando mucho lo estoy haciendo pues a contrarreloj prácticamente para poderles mostrar un poquito aquí pasé mi software a español si se fijan este pues van a encontrar el menú en español les voy a poner el software en alemán porque mis librerías de ayuda están en alemán lo único que voy a hacer es ponerlo en alemán para que tengan una idea más de cómo viene el software a full después de eso lo voy a pasar a español para que puedan comprender un poco más del menú yo pues ya lo he ocupado un poquito y me lo sé ya pues un poco más de memoria eh eso lo va dando un poco la experiencia pero pues no es nada del otro mundo ni hay que aprenderse mil cosas son dos o tres no es nada nada difícil realmente entonces me voy a ir aquí a opciones lo tengo en idioma español lo voy a pasar a alemán y pues tenemos aquí varias opciones en el software de katag les repito no voy a hablar directamente de lo que es el software de alien tech eh voy a hablar un poco más en general pero se van a dar una idea por si quieren ocupar otro programador va a ser algo muy similar aunque el katag está hecho para manejarse muy sencillo tenemos aquí menús para autos, motos, camiones, maquinaria por ejemplo tractos eh pues algunos vehículos de marítimos eh lanchas, botes, etcétera tenemos aquí arriba donde dice eh protocolos eh los protocolos de comunicación voy a empezar desde aquí arriba si entro en protocolos aquí podemos ver que tengo el menú para el 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 KISS V2 el KISS V2 eh soporta OBD2 y Botloader para Tricore y para ST10 este programador está hecho más que nada para hacerlo en en boot y en en y en OBD2 el KTAG está hecho para ocupar BDM y para ocupar bootloader igual lo que es eh programación en conexión JTAG en este caso como ya lo vimos tenemos un procesador MPC5-2 es importante que que leamos las matrículas antes este procesador es de Freescale Freescale pertenece a Motorola y generalmente Bosch ocupa este tipo de procesadores el procesador es el VGA que se mostró en la parte anterior al video y tengo una computadora Bosch M9.1 siempre vamos a trabajar eh sobre la computadora no sobre el vehículo eh si es importante saber de que vehículo viene la computadora o sea de que auto y de que marca pertenece ya que podemos tener el mismo procesador pero pues todo lo que es la gestión de procesamiento cambia ya que no es lo mismo que tengamos un motor TFCI a que tengamos un motor por ejemplo pues no se de aspiración natural entonces eh podemos ocupar el mismo procesador el fabricante puede tomar ese mismo procesador pero pues va a haber algunos cambios entonces aquí voy a seleccionar del lado izquierdo si quiero eh un MPC5 eh por BDM si quiero un 68k un HC2 etc en este caso vamos a ocupar el MPC5 que es muy común en Bosch de este lado del lado eh derecho podemos ver la computadora por ejemplo aquí esta que seleccione al azar dice Bosch EDC16 Honda todas las CDC son diesel y del lado derecho extremo derecho tenemos un número 12 y dice protocolo este número 12 lo podríamos considerar como una familia o como un eh pues un grupo ya que todas las CDC16 de esta línea van a ocupar el protocolo número 12 para comunicarse esto es importante y nos facilita el trabajo entonces yo aquí voy a buscar voy bajando y vamos a encontrar más abajo las computadoras ME aquí tenemos la primera Bosch ME9 de BMW vamos a buscar una que pertenezca al grupo BACH aquí esta Bosch ME9.x ya que puede ser .1.5 .1.10 etc pertenece al grupo BACH Porsche entonces esta dentro del protocolo 64 ok ya sabemos que el protocolo o la familia o el grupo en el que está esta computadora está en el 64 podremos encontrar más en algún otro otro número que también nos de una computadora M9. algo pero en el siguiente paso les voy a explicar que es lo que pasa vamos a dar ok esta es la guía que me aparece en mi librería yo mi librería la tengo en alemán pero pues ni siquiera hace falta aprender alemán ni saber alemán o si quieren leer todo lo que dice aquí simplemente seleccionenlo y métanlo al buscador de Google y lo van a traducir español fácilmente aquí lo que les comentaba al principio tengo un conector el conector tiene esta matrícula 144300T100 este cable es el que vamos a utilizar para leer esta computadora si yo conecto otro cable porque físicamente puede haber otro cable idéntico pero las conexiones van a ser diferentes entonces hay que tener cuidado con esto el mismo software me va a decir que cable voy a utilizar para este tipo de computadoras para que todo el pinout que va hacia el puerto de BDM corresponda aquí me recomiendan que use un banco de BDM como el que estamos ocupando también aquí me dice como va a aparecer la estructura del software ahorita les voy a explicar un poco de todo esto aquí tenemos una imagen si se fijan es una imagen exacta de la computadora que tenemos banqueada aquí está el micro aquí está la flash aquí está el EEPROM aquí está el puerto de BDM aquí me marca donde está el puerto de BDM exactamente entonces aquí sobre estas islas es donde deben de caer las agujas tienen que estar las agujas bien centradas tienen que estar bien apretadas y tener una buena conexión ya que recuerden que mientras sea una lectura de datos mientras yo esté recopilando datos no importa que se me caiga el voltaje o que se me saje una aguja no pasa nada porque estoy leyendo pero si estoy escribiendo y llega a pasar algo una pérdida de comunicación una baja de voltaje etcétera ahí sí puedo tener problemas que fue lo que pasó con esta computadora cuando se quiso restaurar por medio de DLC que es a puerto de diagnóstico entonces tenemos que tener cuidado con esto hay que ser cuidadosos hay que limpiar las islas antes les recomiendo usar un cotonete un hisopo con un poco de alcohol isopropílico tallarlo bien y nada más porque son delicadas son muy delicadas se llegan a desprender muy fácilmente y yo personalmente no recomiendo hacer soldadura sobre las islas se puede, se vale pero yo no lo recomiendo prefiero ocupar las agujas con el banco de BDM que es como el fabricante mismo programa sus computadoras y así no vamos a tener problemas de nada de que se me desprendió una isla y después ya no puedo leer o tengo que estar haciendo adaptaciones o simplemente ya no sirve más el puerto de BDM y pues ahí estaríamos ya metidos en un pequeño problema o en un gran problema entonces vamos a seguir aquí con las indicaciones aquí me dice que ponga yo este adaptador que viene con el con el programador este si lo lleva con soldadura yo me brinco este paso esto no lo hago yo lo hago directamente con mi adaptador que ya les mostré aquí se conecta directamente lo que es el cable o podemos usarlo así que es como les estoy mostrando yo físicamente en la programación que estoy haciendo que para mí es la manera ideal de hacerlo al poner las agujas es un poco difícil calibrarlas por las dimensiones hay que tener paciencia poner una por una e ir soldando aquí arriba ya que esto generalmente no viene armado entonces pues también ahí tenemos que dedicar un poco de tiempo y tener una buena soldadura y que quede bien puesta la soldadura nada de soldaduras frías y todas las agujas deben de quedar a la misma altura bueno pues aquí se termina lo que es el pues la guía yo pienso que es una guía bastante completa no es nada difícil de entender simplemente viendo las imágenes ya entendimos que es lo que tenemos que hacer igual aquí podemos observar la posición en la que está la computadora si se fija en la parte baja de la computadora queda viendo hacia el hacia el BDM hacia nuestro banco de BDM si la ponemos al revés obviamente no va a caber porque va a golpear con con las bases y si llegara a caber pues vamos a tener ahí problemas porque vamos a meter voltaje de alimentación a líneas de comunicación vamos a tener ahí algún algún estrago algún alguna conexión mala entonces hay que tener cuidado también con las posiciones y observar todos los detalles que podamos aquí voy a dar ok y pues me voy a pasar al menú en español aquí voy a salirme de todo esto opciones español aquí ya tengo mi menú en español igual podemos entrar por protocolo buscando la computadora como ya les enseñe o podemos entrar como vehículo si entramos como vehículo aquí tenemos seleccionado Kataj ya lo reconoció automáticamente este automóvil es un SEAT aquí tenemos SEAT vamos a buscar un león y aquí me da todas las opciones que soporta el programador para lo que son sus computadoras entonces recordamos que era la familia 64 aquí por ejemplo tengo un 16 válvulas TFCI Cupra R aquí me dice la potencia en caballos la potencia en KW el tipo de combustible si es gasolina o si es diesel pues tal vez el modelo el tipo de centralita o computadora el modo de lectura aquí me dice por ejemplo vdm aquí me dice tricor aquí me dice varios la familia y pues aquí me dice me soporta pues check y rd entonces yo aquí podría ocupar algún controlador algún driver que me sirva para este tipo de computadora por ejemplo este med 9.1.5 no importa que sea .5 porque la familia es 64 esto lo podemos probar sin problema si nos equivocamos de familia el mismo programador nos va a decir estás mal busca otro o estás mal la que te corresponde es tal familia encuéntrala entonces aquí no tenemos tanto problema voy a dar ok voy a entrar desde el auto si se fijan yo estoy poniendo el auto pero al final lo que me está buscando el programador es la computadora la computadora el modelo y el tipo de conexión ok entonces recuerden que siempre que trabajamos esto lo vamos a trabajar por computadora más que por marca es importante saber la marca para saber qué es lo que va a tocar el programador pero es más que nada la conexión hacia el tipo de computadora marca y modelo de computadora ok vamos a dar ok aquí me dice seleccione el plugin que necesita el plugin pues sería mi controlador para que accese con el protocolo correspondiente yo aquí escogí una Bosch MED9.x esta X puede ser un 1 puede ser un 1.5 puede ser varias motor FSI TFSI linea VAG Volkswagen Audi Seat y también tenemos aquí Porsche Skoda también lo lo puede este puedes incluir en otros países aquí en México no tenemos Skoda pero pues es lo mismo aquí me da tres opciones para los plugins vamos a ver la primera Bosch MED9.1 9.5 9.5 9.5.10 VAG64 tenemos una segunda que es una familia 108 y tenemos una tercera que es para Bugatti obviamente esto lo voy a descartar simplemente por ser Bugatti que es una familia P536 P536 vamos a ver la primera 64 vamos a observar en la parte de abajo que me dice micro MPC 56.1 y MPC 56.2 el micro que tiene esta computadora es un MPC 56.2 y lleva un sufijo después del 2 la memoria flash me dice que es una M5 8b esta memoria me corresponde a la que les mostré en el vídeo que es la que está debajo del micro y la EEPROM me dice que es una ST95 320 esta EEPROM no me corresponde a la computadora aquí tengo una diferencia una incongruencia porque esta computadora lleva una memoria 95.160 pero aquí recuerden que les mencioné que la lectura de la flash y la lectura de la EEPROM se va a hacer por medio del procesador entonces por ejemplo aquí si escogiera yo una computadora de familia 108 podemos ver que tengo un micro MPC 56.3 y 56.4 no corresponde al micro que tengo la flash si corresponde y la EEPROM si corresponde pero si quiero entrar con estos no va a accesar porque no va a accesar porque el micro no va a responder al llamado de lectura entonces aquí el plugin o el driver que nos va a funcionar para esta computadora va a ser este se los dejo como tip P64 no importa que la EEPROM sea una 95.320 igual la va a leer de hecho la 320 soporta más información es un poco más grande que la que la 95.160 pero pues al final es ST95 y esta la del grupo 108 es una ST95 quiere decir que tenemos el mismo protocolo de comunicación hacia la EEPROM y como quiera que sea estamos leyendo por medio del microcontrolador entonces voy a tomar esta porque mi procesador o mi controlador es terminación 56.2 voy a dar ok y aquí tenemos el siguiente menú arriba siempre me va a decir que estamos tocando boscheme 9.1 5 5.10 back 64 familia 64 donde dice lectura podemos seleccionar backup es bien importante siempre tomen esto en cuenta hacer un backup un backup es un respaldo o es guardar la información que tiene originalmente la computadora esto con la finalidad de poder tener un archivo de respaldo por cualquier cosa que es lo que pasó aquí esta computadora cuando se grabó la flash no no se le grabó la información correspondiente entonces la computadora pues se cayó en datos o sea tiene información tiene información bien grabada está está todo bien hecho pero los datos no corresponden o sea tenemos aquí una falla a nivel software no a nivel hardware entonces aquí lo que tenemos que hacer es restaurar su software para que la computadora vuelva a trabajar muchas veces se llega a mover tanto que quedan totalmente bloqueadas y hay que conseguir un archivo pues de otra computadora o algo así para poder echar a andar a esta computadora y pues ya de ahí programarla bajo otros métodos pero siempre que tengamos un backup el trabajo se nos va a facilitar mucho mucho entonces si yo selecciono aquí backup aquí podemos ver la palomita me va a leer toda la información completa si yo quito backup aquí me va a poner en verde pues las opciones que puedo leer en esta computadora y que soporta mi programador pueden ver que el micro no lo puedo leer no lo puedo seleccionar esto es porque la información del micro no se puede tocar no se puede mover cuando menos así en el método que lo estoy haciendo y no tiene caso leerla porque le repito el microprocesador o microcontrolador únicamente lo que hace es obedecer a la flash o sea para para hacer los procesos de pues de salidas a actuadores y demás digamos que es un punto intermedio el micro va a leer los sensores después de leer los sensores le va a mandar esa información a la memoria flash la memoria flash le va a regresar información después de leer dentro de sus mapas aquí dice mapas esa información que le va a regresar es una orden para que el microcontrolador o microprocesador mande esa información directamente a los drivers de salida y así pues haga trabajar todo el sistema entonces aquí el micro no me lo soporta pero si soporto la flash externa aquí me está diciendo ex flash quiere decir que la tengo fuera del micro si si estuviera interna aquí también me lo estaría marcando y tengo la de prom en este caso me dice que es una 795320 no importa que sea diferente el número si yo lo pongo así quito el backup puedo seleccionar únicamente leerlo a flash o únicamente leerlo a prom yo les recomiendo que lean todo completo le den aquí en backup y vamos a darle lectura al dar lectura no pasa nada siempre y cuando tengamos bien conectado todo asegúrense siempre de tener bien conectado todo es muy importante la limpieza en esto estar pues libre de polvo usen pulsera antiestática siempre ya que estamos conectados directamente a las terminales pues tanto de comunicación como de alimentación de la computadora yo personalmente me he medido con un osciloscopio incluso con un voltímetro y por ejemplo alguna vez que me medí yo porque yo sentía que estaba descargando mucho esto se los dejo también como un pequeño tip si quieren hacerlo en sus casas pueden hacerlo estaba yo descalzo y toqué un multímetro que estaba pues conectado pues a un banco que tengo afortunadamente no tenía nada más conectado no tenía mi pulsera antiestática puesta y me di 70 voltios con un operaje muy bajo claro pero tenía yo 70 voltios de carga en mi cuerpo entonces ese voltaje puede llegar a dañar algo o puede llegar a causarnos algún problemita entonces conéctense de su pulsera antiestática a un punto de masa y toda esa toda esa electricidad estática se va a salir por tierra así evitamos pues darle una descarga a la computadora que no deseamos entonces retomando vamos a darle lectura aquí tenemos lectura en el cuadro superior y tenemos escritura en el cuadro inferior al dar lectura voy a presionar aquí me dice identificación centralita o identificación de computadora de motor leyendo información dispositivo si me aparece esto quiere decir que ya enlazó a la computadora está leyendo la información me aparece aquí arriba en el ID aquí HW es el hardware me da el número de hardware SW es el número de software estos son los números que tiene la computadora me pone el software que está pues grabado muchas veces me da el BIN me da el número de recambio que es el número de parte instalaciones con una computadora MD 9.1 motor 2.0 4 cilindros TFSI aquí abajo donde dice sector estoy leyendo todos los sectores del hexadecimal y iniciamos con la memoria flash externa aquí me está dando una barra de estatus estamos leyendo hay que ser paciente no hay que mover nada en este punto en lectura no pasa nada pero hay que tener cuidado que no se nos desconecte nada ni que nos false nada igual voltajes bajos y todo eso hay que mantenerlo siempre por arriba de 12 voltios o en 12 voltios cuando menos y pues mi computadora también alimentada cargador de pared y con batería a full si es laptop si no tenemos laptop y lo hacemos con una computadora de escritorio y si conectamos el catag a un cargador de pared es bueno tener una pequeña fuente de recuperación como la que se ocupa para cualquier computadora que nos llega a dar hasta algunos no sé tres cinco diez minutos algunas llevan una especie de batería interna por si se nos llega a cortar la energía eléctrica pues nos de tiempo de cancelar o de hacer algo o cuando vamos de acabar de leer o de escribir siempre es importante tomar esas precauciones aquí ya está un 99% está terminando de leer la memoria flash y al terminar la flash me da la lectura de prom aquí abajo dice lectura de prom en curso la prom la va a leer mucho más rápido ya que la información es mucho menor a la que tiene la flash aquí está bueno aquí ya leyó está compilando los datos para podérmelos pasar a un archivo que pueda yo guardar en mi computadora realmente trabaja muy bien este programador aquí ya me dice guardar como en la parte de arriba yo aquí voy a escoger la carpeta o donde yo lo quiera guardar en mi computadora aquí voy a escoger donde por ejemplo aquí en esta parte dice escritorio yo muchas veces guardo un escritorio para facilitarme el trabajo todo esto en mi respaldo los voy pasando un disco duro hay que ponerle un nombre siempre el nombre yo les recomiendo que le den una referencia un ejemplo vamos a ponerle eq md 9.1 bosch leonte si podría ser así y en este caso como es un archivo total le vamos a dar total o podemos poner cualquier cosa que nos diga que cosa hicimos incluso podemos escribir el número de bin no se ustedes pueden poner lo que quieran pero les recomiendo que lo guarden de forma en la que lo pueden identificar fácil y lo puedan buscar también fácil ya que pues poco a poco esto se va haciendo una base de datos bastante grande y estos archivos siempre nos sirven si se nos llegan a caer los datos podría yo grabar este software así como está tal cual en otra computadora para poder levantarla y después hacer los arreglos para poder configurarla al auto aquí si le diera yo guardar me va a preguntar si quiero guardar los archivos separados o los quiero guardar en un solo archivo con todo junto yo generalmente guardo todo separado ahorita les voy a mostrar como queda no lo voy a guardar porque ya lo tengo voy a dar cancelar y pues aquí ya tenemos lo que es la lectura si queremos escribir aquí tenemos donde dice restore si le doy aquí la palomita en restore me va a escribir la flash y me va a escribir la eprom en este caso únicamente se movió la flash la eprom está intacta entonces yo aquí seleccionaría únicamente flash le daría escritura y me va a pedir que seleccione el archivo yo aquí voy a seleccionar mi archivo después de seleccionar mi archivo vamos a suponer que que vamos a escoger el archivo vamos a buscarlo por aquí debe de estar sería este dice file original flash este yo lo guardé así yo sé que es el archivo que corresponde de esta computadora le voy a dar abrir aquí me pone es necesario seleccionar también un archivo original por comparación esto me lo pide para que el software me calcule el checksum el checksum es la sumatoria de todos los datos internos de lo que es la computadora bueno no la computadora la memoria perdón si yo tengo si yo tengo un archivo original hice mi backup tengo un archivo original este archivo lo voy a guardar incluso lo voy a guardar doble por cualquier cosa entonces si yo por ejemplo ese archivo flash le hago no sé un arreglo para chiptuning o un arreglo para economía de combustible me va a pedir que seleccione el archivo original para que compare los checksums y me arregle el checksum del archivo modificado ok entonces con esto aseguro que a la hora de que la computadora haga su pues revisión de datos y haga su chequeo pues todo coincida eso es importante si no selecciono ningún archivo de respaldo pues aquí obviamente no va no va a calcular el checksum y voy a tener problemas entonces siempre es importante tener el archivo original primero tanto para backup como para que el mismo software no se arregle el checksum ok voy a cancelar aquí no voy a no voy a escribir nada porque ya la computadora ya está grabada aquí ya tengo todo esto pues ya leído ya tengo todo todo hecho entonces me voy a salir de mi software de catag voy a salir completamente bueno aquí ya estamos fuera aquí ya no vamos a mover absolutamente nada ya en la computadora porque ya está grabada esto yo lo hice anterior a lo que es el vídeo les repito este vídeo lo estoy improvisando mucho estoy contrarreloj pero pues les quiero dejar esto veo mucha gente interesada y pues realmente no es un tema tan difícil pero igual les repito otra vez no les recomiendo que si son muy novatos en este tema tomen un BDM o tomen un programador in circuit empiecen empiecen con carros sencillos desde puerto de DLC y pues ahí van a ir tomándole la mano un poco a todo esto y pues ya poco a poco van a poder ir haciendo sus lecturas y sus escrituras igual si quieren hacer por ejemplo algún archivo para potenciar que es lo que regularmente se busca con esto pues tienen que estudiar bastante para poder manejar lo que son los mapas yo les recomiendo personalmente que los compren ya hechos hay muchas marcas que dan pues los mapas los pueden adquirir comprándolos si tienen el equipo para hacerlo a nivel hardware pues por ejemplo una marca muy buena que de hecho yo la manejo es Hidra Hidra maneja muy buenos archivos tiene muy buenas prestaciones incluso mucho mejores que las marcas comerciales entonces pues esa podría ser una de tantas que les podría yo recomendar personalmente y pues Hidra maneja muchos tipos de vehículos únicamente hay que mandarles el archivo original ellos regresan del archivo ya modificado se carga la computadora ya tienen su coche programado o si no pues vayan con un distribuidor autorizado y él les va a hacer todo el trabajo con su garantía y con su soporte claro bueno entonces ahora vamos a pasar a esto yo aquí tengo tres carpetas aquí tenemos una que dice ecubosh lectura total con falla aquí tengo una que dice m9.1 lectura de archivos restaurados y tengo aquí el file original de la flash este file original es mi primer backup fue la primera lectura que hicieron a la computadora y afortunadamente guardaron el archivo original esta lectura con falla fue la primera lectura que hice a la computadora cuando llegó fallando y esta lectura restaurada es la lectura que hice ya una vez grabando el archivo original en la flash no se tocó no se tocó la eprom para nada entonces no hizo falta volver a meter la memoria eprom o sea volverla a grabar además de que no tengo el archivo original del eprom este archivo que vemos aquí el que dice original flash fue leído por dlc que es el puerto de obd2 generalmente la gran mayoría de los programadores leen el archivo por dlc únicamente a la memoria flash pocos sacan micro y eprom o algunos sacan únicamente eprom entonces pues esa es una pequeña desventaja hablando en cuanto a backups totales un backup total siempre va a ser directamente la computadora ya sea por bootloader o ya sea por vdm si hay algunos que sacan el archivo completo desde dlc pero realmente son pocos o no siempre la misma computadora soporta mandar toda la información desde el puerto de diagnóstico pero bueno entonces vamos a pasar a lo siguiente yo aquí tengo el archivo con falla voy a abrirlo aquí podemos ver que tengo un archivo que dice ecu esto yo lo nombre dice archivo este primer archivo que dice ecu me lo dio el catag es el archivo que tiene toda la información en un solo archivo o sea está tanto flash como eprom aquí este segundo dice epr es la eprom como pueden ver pesa poquito 4 kilobits y este último dice archivo fls es la flash aquí recuerden que tenemos aquí en la parte de arriba es la lectura total con falla aquí mi flash tiene un peso de 2,048 kilobits este peso está correcto para el tipo de memoria eso lo pueden revisar en un datasheet y pueden ver que tanto soporta la memoria entonces voy a abrir este archivo el que tiene falla lo voy a abrir aquí estoy ocupando un editor de hexadecimales vamos a cerrar esto y voy a abrir el archivo original de la flash ok entonces aquí arriba del lado izquierdo tengo ecu.fls en la parte superior hasta arriba dice lectura total con falla aquí dice file original flash tengo los dos entonces vamos a compararlos vamos a ir a análisis comparación de archivos comparar aquí me va a decir que archivos quiero comparar aquí por default pues ya me escogió los dos archivos aquí tengo el el file original .bin y aquí tengo el de lectura con falla si quisiera otro archivo pues simplemente lo selecciono aquí lo busco entonces voy a dar a aceptar me va a abrir dos cuadros y me va a marcar en azul donde están las diferencias aquí por ejemplo en esta coordenada 05 y tenemos 5B120 5B120 y 05 tenemos aquí una diferencia si yo presiono F6 vemos la que sigue y la que sigue y la que sigue y la que sigue aquí podemos ir viendo diferencias lo cual quiere decir que mi archivo original con el otro archivo que es el que me estaba fallando no es igual ok entonces pues aquí si teníamos diferencias ahora vamos a hacer otra comparación vamos a irnos primero al archivo que tiene falla me voy a ir a análisis y me voy a ir a suma de verificación la suma de verificación es el checksum el checksum es la suma de todo esto que ven aquí todo 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 esto está en hexadecimal y se hace una suma de de todos estos datos entonces al sumar todos estos datos pues si todos son iguales me tiene que dar el mismo resultado entonces voy a ir a suma de verificación le voy a dar a aceptar y aquí me dice que mi checksum en la que dice lectura total con falla es de 0C57 ok este es mi checksum 0C57 si me paso al archivo original voy a ir a análisis suma de verificación aceptar y tengo un checksum 0 0 0 5 ok entonces ahí hay una diferencia no son iguales entonces pues aquí ya puedo estar seguro de que estos dos archivos no son iguales entonces vamos a cerrar estos dos cerrarlo completamente voy a volver a abrir mi archivo original flash este es el archivo original primero que dice file original flash y voy a irme a donde están los archivos restaurados esta fue una segunda lectura que hice después de que grabé el archivo de flash original en la computadora aquí extraje todos los archivos ya grabados en la computadora para tener otro respaldo pero ya total de la computadora en donde se supone que ya está trabajando de manera correcta voy a abrir voy a seleccionar el archivo fls que es el flash aquí abrió ya en el software el software se llama hxd ahí es uno de tantos editores de hexadecimales yo me acomodo un poquito con este trabaja bien y pues bueno aquí vamos a empezar con el archivo original flash y aquí tenemos el archivo nuevo ya restaurado vamos a ir a análisis comparar archivos aquí ya me puso los dos lectura total nuevo y aquí tenemos el archivo original damos a aceptar y aquí me dice que los archivos elegidos son idénticos los archivos quiere decir que no hay una sola diferencia según aquí mi software para estar completamente seguros vamos a revisar el checksum comparar archivos perdón suma y verificación checksum aquí me está dando el checksum el checksum de los archivos restaurados aquí lo estamos viendo m9.1 lectura de archivos restaurados lectura total nuevo fls checksum 84 c3 perdón 84 c3 ok vamos a pasarnos al archivo original flash aquí está el archivo original flash este es el el restaurado voy a hacer lo mismo suma de verificación aceptar archivo original flash 84 c3 mi checksum es igual y no tengo diferencias esto quiere decir que el archivo original que tengo yo de backup o de respaldo ya está bien grabado dentro de mi computadora entonces pues con esto yo podría concluir que pues mi mi eq ya tiene sus archivos como deben de ser vamos a comparar el eprom únicamente por por revisarlo bueno no comparar vamos a darle una pequeña este pues un vistazo rápido aquí dice lectura total con nuevo file epr en el eprom como yo les comentaba se guardan los números de serie por ejemplo aquí tengo el número de serie que sería hasta aquí los 17 dígitos del número de serie tengo más información en todo esto me parece que en el campo 50 debe ser aquí y 70 si 50 y 70 este 0.4 y 0.4 esto es información sobre inmovilizador no estoy no estoy muy seguro necesitaba revisar mis mis datos mis apuntes esta información es de inmovilizador y también en el campo 0.9 me parece que es este E7 E7 también son datos de inmovilizador todo esto lo podemos correr en un software o sea podemos abrir un software no sé pues es un software cualquiera un software de tango un software de efi un software cubonix o sea depende de la computadora que vamos a trabajar ahí nos va a decir leer tal memoria vamos a tomar esta información que tenemos ya leída y el software nos lo va a arreglar ya sea para quitar el inmo para extraer el pin code nos va a virginizar la virginización es volver a dejar la computadora como si estuviera nueva sin nada de datos del coche ehh incluso podemos hacer ya lo que es el chip tuning nada más que esto ya es mucho más complicado se hace directamente en la flash esto no les digo no es para novatos o gente que sepa poco ya que podemos arruinar todo el archivo de hecho no es un trabajo nada fácil les recomiendo yo mucho más que vayan con una compañía que tiene suficiente capital como para comprar uno tres o cinco coches desarrollarlo volar motores meterlos en dinamómetro hasta que le salga un archivo que esté bien ya que mucho de esto pues llega a ser prueba de error igual ehh los distribuidores de chip tuning ehh por ejemplo con hidra repito ofrecen lo que es tropicalización de datos no es lo mismo que me hagan un archivo ehh una empresa italiana por ejemplo con especificaciones de clima de italia con especificaciones de combustibles de italia ehh y pues demás ehh pues cosas que llegan a cambiar allá principalmente combustibles y pues altura sobre el nivel del mar ehh y todo ese tipo de cosas entonces este tipo de empresas lo que hacen es tomar ese archivo y tropicalizarlo a lo que es nuestro país en este caso México pues nos van a afinar más el file osea le van a hacer un un tono fino para poderlo ocupar ehh digamos al mayor porcentaje posible con la gasolina que tenemos aquí con la altura que tenemos aquí con los climas que tenemos aquí ya que por ejemplo hay países en donde se llegan a puntos ehh de por debajo de 0 grados donde se llega a congelar o hay países en donde superan los 45 grados 50 grados centígrados aquí en México pues no estamos tan extremos en muchas regiones y pues la gasolina que tenemos aquí sinceramente es una gasolina muy mala entonces pues si nosotros tenemos un tiempo de encendido un tanto adelantado y le metemos una gasolina de 89 octanos vamos a tener una detonación increíble en el coche y pues el motor se nos va a arruinar rápidamente o vamos a tener muchas fallas de combustión lleva muchas cosas hablando en chiptuning entonces yo por eso recomiendo que en lugar de mover o sea es válido que lo muevan es de hecho es divertido es difícil no es pues algo que que esté prohibido pueden mover sus archivos pueden hacer prueba error pero pues si quieren un resultado bueno yo les recomiendo comprar un archivo con un distribuidor ya sea que se los quieran vender eso ya lo tendrían que platicar o que les quieran hacer todo el trabajo pero bueno retomando todo esto pues aquí ya tengo todos los datos aparentemente correctos ya lo único que que me quedaría aquí por ver pues sería montar la computadora y ahí debe de arrancar el coche sin movilizarse y sin tener ninguna falla extra entonces pues yo creo que con esto los dejo esto no es un tutorial esto no es una guía ni un curso simplemente les estoy mostrando un poquito de lo que es un método de lectura y programación que sería por BDM con un programador de muchos que lo soportan y pues espero que con esto se aclare un poquito el panorama y pues posteriormente vamos a estar subiendo más información y más datos sobre trabajos reales como este haciéndolo pues directamente sobre memorias que ya tenemos varios videos así haciéndolo directamente en la placa circuitos que sería soldando cables en circuit o haciéndolo desde DLC o en método de bootloader ya poco a poco lo iremos haciendo conforme llegue el trabajo ya que pues aquí donde donde resido no hay mucha pues no hay mucha entusiasta en cuanto a esto son pocos realmente y los que les gusta pues ya traen cosas en sus coches pero pues va llegando el trabajo y nosotros vamos subiéndoles información para que ustedes puedan ir conociendo un poco de los equipos y un poco de los métodos de programación entonces pues creo que con esto termino soy Jonathan Mondragon me despido y pues nos vemos en el siguiente video muchas gracias 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 gracias